Hemos instalado acá una terminal de Vapro, Banco Provincia, en donde la gente que concurre a hacer su trámite del registro de conducir puede abonar los aranceles nacionales y provinciales en esta terminal. Esto la verdad que ahorra importante tiempo a la gente que tenía que hacer sus colas en Vapro, Banco Provincia, para pagar allá, además de salir de la dependencia, para ir al centro de San Isidro y regresar aquí. Ahora lo puede hacer acá sin ningún inconveniente. Esto se resuelve todo acá y es en un solo trámite, es que está la caja para pagar el arancel y la caja para pagar las boletas de los aranceles nacionales y provinciales, así que esto se hace sumamente rápido. Eso está bárbaro, está buenísimo, aparte yo lo hice como de urgencia y la verdad que me metí y te daba para tres días, pero al meterme en el mismo día te daba una opción durante el día de venir, así que eso está buenísimo. Y muy bien, y acá está re tranqui, así que ahora esperemos que salga bien el examen. Me parece muy bueno, es muy ágil, te atienden muy bien. Vine hace cinco años y esto explotaba, así que ahora con turno y poderlo pagar acá es muy bueno.